Soñador, el gigante de hierro Porque soñar no cuesta nada y ser un soñador es la clave del éxito ¡Suscríbete! 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 Y que no me olviden, me recuerda, me quiero apagar, amén. Así que nada más, no sé si, estamos arrancando a todos en esta primera actuación, para todos ustedes, esperando que... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 La Cumbia se llama Caminos Cielos La Cumbia se llama 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 Cielos La Cumbia La Cumbia se llama Cielos La Cumbia se llama La Cumbia se llama La Cumbia se llama Cielos 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 La Cumbia se llama Cielos